Yo no tenía ningún analgésico. Llegaron sus amigos y le ofrecieron una pastilla. ¿Ogust la recibió? No, amiga. Yo no dejé quien la tomara. Pero no sé qué hará la próxima vez. Ya no puedo dejarlo solo. No es como nuestro jardín, pero aún así es hermoso. Es increíble, ¿eh? Sí, la incluso pensó en esto. Anda, Celil. No estés triste, por favor. Si no es hoy, encontrarás mañana. Caminé todo el día. Pregunté en muchos lugares. Pero nadie tiene trabajo para mí. Nadie quiere contratarme. Incluso Dios tardó siete días en crear el universo. ¿Cómo puedes encontrar trabajo en solo un día? Ten paciencia. Claro. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será pasado. Todos encuentran un trabajo. Y yo también voy a encontrar uno. Claro. ¿Mamá? Sí, querida. Yo ya me voy. Pasaron a buscar a Abai. Estarán aquí pronto. Los esperaré a la puerta. Está bien, hija. Quédate ahí si se te hace tarde. Está bien. Narin, dale saludos a todos. Claro, yo les digo. Bienvenida. ¿Y tú a qué hora volviste? No te sentí llegar. Estaba ocupado. ¿Y cómo está? ¿Cómo está mi pequeño hijo, eh? Tuvo fiebre hoy. Tuve que llamar al doctor. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? Supongo que nunca revisas tu teléfono. ¿Qué quieres decir? Llamé para contarte, pero no contestaste. Tienes razón. Lo siento. Vamos, hijo. Veamos cómo va tu fiebre. ¿Y qué es lo que tiene? Le está saliendo el primer diante. Mi hermano estará tan feliz de verte. Si la también. ¿Cómo estás ahora? Bien. Buenas noches, querida. Bienvenidos. Hola, tanto tiempo, Sila. Qué gusto verte. Pero qué linda sorpresa. Yo planeé todo. Y Abai me ayudó. Volan todavía no llega. Aquí estoy, mamá. Hijo. Hijo. Bienvenidos. Hijo mío, ¿cómo estás? Te ves más delgado. Estoy bien, mamá. Muy bien. Gracias a Dios. Bienvenido, papá. Hola, hijo. Se preocupó tanto durante el viaje. Ella solamente quería verte. Tranquila, Kipser. Estoy bien, mamá. Ya pasó todo. Tranquila. Qué bueno, hijo. Boran, ni te imaginas lo preocupado que estábamos. No sabíamos nada de ti. No podíamos dormir. Día y noche. Solo esperábamos tu llamada. Supe que te llamaron todos los días, mamá. Sí, y estoy agradecida por eso. Pero no es lo mismo que escuchar tu voz. Cada vez que me llamabas y me decías que estabas bien, me tranquilizaba y me daba fuerzas. Pero sucedió esto. No te angusties, Kipser. Tu hijo está sano y está contigo. Hijo, tu nodriza te envía saludos. Ella nos consoló mucho. Estamos muy agradecidos. Yo también. Hablamos mucho sobre ti. Eras un niño travieso en ese entonces. Nos contó que tomabas sus cosas y se las escondías. Le contamos de cuando huías de casa todo el tiempo. Gracias a Dios. Estás bien ahora. Pero Boran ahora está bien, señora Kipser. Digamos que durmió bastante y cuando se quiso levantar lo hizo. Lo han cuidado bien. No se preocupe, señora Kipser. Su amiga lo está tratando. Es cierto. Mi doctora terminó siendo mi amiga. Estudiamos en la escuela primaria. ¿Quién es? ¿La conocemos? Supongo que sí. ¿Se llama Zeynep Chen? Chen. Me suena familiar. Puede que sea la hija de Neriman o no, Firuz. Pero ha pasado mucho tiempo desde que se fueron de Mardin. Ustedes eran muy pequeños. Luego escuchamos que su esposo fue asesinado. Así es, es ella. ¿Tú qué sabes de eso? Sí. Fue una venganza de sangre. Qué tragedia. Entonces creció y se convirtió en doctora. A nosotros tampoco nos ha ido tan mal, señora Kipser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.